Buenas tardes. Damos la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando a través de redes sociales y a través de nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Rosa Mende y soy hebraísta y trabajo aquí en esta institución nuestra, Centro Separat de Israel, una institución pública perteneciente al Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Simone Weil, pensadora clave del siglo XX, establece un diálogo crítico entre intelectuales y políticas de su tiempo. Atenta intérprete de la crisis de la modernidad y de sus fundamentos teológico-políticos, Weil lleva a cabo una profunda revisión de la tradición occidental, encontrando en las nociones y símbolos de la misia las bases de una renovada racionalidad política. A partir de las premisas, la Universidad Complutense de Madrid, el Departamento de Filosofía y Sociedad, el Grupo de Investigación Historia y Ontología del Presente, la perspectiva hispana. Y sin más, le voy a ceder la palabra a Cristina Basili para que de pie pase la voz a nuestros dos ponentes de hoy, que son, en primer lugar, Rita Fulco, de la Universitat di Messina, en Sicilia, que nos hablará en inglés, esto es importante, aunque luego ustedes van a tener la oportunidad en YouTube de, una vez grabado, pueden ver los subtítulos en español, si quieren. Y pueden hacer las preguntas, por cierto, en español, a través de nuestro chat. Y al finalizar, después de estas ponencias, tendremos un periodo de reflexión entre los ponentes y le transmitiremos las preguntas que ustedes nos han hecho a través de este chat. La ponencia de Rita Fulco será Y por otro lado, Alejandro del Río también hablará de notas para una filosofía, filosofía de la praxis desde Simón Bale. Y sin más, le cedo la palabra a Cristina. Muchas gracias, Rosa. Y buenas tardes a todos los participantes y también a todas las personas presentes. Quiero darle las gracias al Centro Separado de Israel por apoyar esta iniciativa del Seminario de Estudios Baelianos. Y es para mí un gusto inaugurar con esta primera sesión el seminario, ¿no? Que, como recordaba Rosa, cuya finalidad, digamos, es la de investigar, de explorar esta relación entre mística y política que está al centro del pensamiento de Simón Bale, ¿no? Y que determina buena parte de su originalidad y de su profundidad. Y me hace especial ilusión empezar nuestras sesiones con dos intérpretes del pensamiento de Bale que admiro mucho y que han sido muy importantes también en mi formación y en mis estudios baleanos, que son Alejandro del Río Ferman y Rita Fulco. Y paso ya directamente a presentarles para no robar más tiempo sus intervenciones y a la discusión posterior. Alejandro del Río compagina su trabajo cultural e intelectual en la prestigiosa editorial Trota con su actividad de profesor de filosofía en la Escuela de Filosofía de Madrid. Es doctor por la Universidad de Valencia con una tesis titulada Fuerza y atención en Simón Bale, una lectura filosófico-política y además es miembro de la Asociación por la Etude de la Pensée de Simón Bale. Se ha dedicado al estudio y la traducción de la obra de varios autores modernos y contemporáneos como por ejemplo Kant, Nietzsche o Rosesweig y por lo que concerne su labor acerca del pensamiento de Simón Bale pues es autor de varios ensayos y artículos que han aparecido en libros y revistas nacionales e internacionales. Es traductor asimismo del libro de Robert Chenabier, Simón Bale, Atención a lo Real, que si no me equivoco ha sido publicado en 2014 y ahora mismo está trabajando en una monografía en torno a la noción de praxis en el pensamiento de Simón Bale y según lo que tengo entendido justamente las notas que nos presentará esta tarde representan un adelanto de su investigación en curso. Por lo que concerne Rita Fulco, que será nuestra primera ponente, como ya ha adelantado Rita Rosa es profesora de filosofía teorética en la Universidad de Messina en Italia anteriormente ha sido también investigadora en la Escuela Normale Superiore de Pisa y su ámbito de investigación y de especialización es justamente la relación entre religión y política en la filosofía europea contemporánea y se ha dedicado a trabajar autores como Elevinas y Simón Bale. Sobre esta última, dentro de su amplia producción, pues cabe destacar las dos monografías, la primera de 2002, titulada Corresponder al límite, Simón Bale, el pensiero y la lucha y la última que ha salido hace poco, en 2020, un trabajo importantísimo, en mi opinión, titulada Suggettività e potere, ontología de la vulnerabilidad en Simón Bale. Además, ha editado en 2019, con Tommaso Greco, L'Europa de Simón Bale, filosofía en nuevas instituciones. Y tal como recordaba Rosa, su ponencia de esta tarde se titula Legitimacy and Justice, Politics and Spiritual Education in Baseless Writings. Y sin más, Rita, cuando quieras, te dejo la palabra. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos, en particular a Cristina Basili, por esta invitación a hablar en este seminario internacional. Es un honor para mí hablar con Alejandro del Río y los otros Simón Bale scholars. I'm so sorry not to speak en español, pero I understand español bastante bien, así que voy a escuchar los otros lectores con interés. So I will begin. What caused the betrayal that in 1940 led part of the French not only to ally with Hitler, but also to proactively cooperate with the Nazis? What deep crisis led the birthplace of the revolution to betray its most sacred ideals, liberty, equality, fraternity? Simón Bale had struggled with such question when, in 1942, the French government in exile in London, which he had joined after moving from the United States to England for just that purpose, asked them to think of some potential strategies for the reconstruction of France that could be put in practice after the war's end. There was one thing Simón Bale was absolutely sure about. France's iniquitous alliance with the Nazi was not the result of mere contingency. Political subjectivity, like an individual, became structured over time and this altered only if prompted by a given order of discourse that changed and shaped it. So they believed that the evolution of French politics could be understood only from a genealogical perspective that described the process leading to such a betrayal of the fundamental values of the Republic. It was this certainly that shaped her philosophically most interesting reflection on the reason behind the French betrayal. She viewed it as the outcome of the long-standing crisis of politics as a whole. In other words, in our opinion, it was not a heterogenesis of purposes along the high-profile process of French politics that was abruptly interrupted from the outside. According to Bale, what led to the political and ethical debate of France was instead an inside agent, a veritable moral collapse of the entire nation whose political class had already been driven be something other than the ideals of justice and commonwealth. In thought, an endless succession of government had seriously affected the relationship between citizens and institutions well before the outbreak of the Second World War. In a genealogical investigation of the dated relation of French politics, Bale returned at the bloodshed that followed the revolution during the reign of terror and the ethical-political climate of indifference and mistrust that was harassed by, in particular, Edouard Deladier decreed laws, with a glaringly unfair decision about immigration that members of government, as well as citizens, had accepted without a fight. I quote, Therefore, Deladier's immigration laws were, in Bale eyes, clear proof that the juridical institutions were deeply delegitimized, first and foremost, by the unworthiness of those who ruled them. In fact, the issuance of such decrees had not only met any protest, either from the citizens or even from the judges who should have enforced such laws. The judges should have been the custodians of an opportunity to reinstate justice, but, according to Baye, they abandoned their rules and became mere tools for the registration of ruling, based on laws that were applicable, of course, but unfair. In particular, the order date November 12, 1938, that established the internment camps for foreign nationals, making the citizenship, the regression procedure, quite easy, and marriage between French and foreign citizens much more complicated. This set of very restrictive laws was jointly approved by all of the Republican institutions, that had withdrawn themselves in the name of the sovereignty of nation. Baye was harshly critical. There is the quote, End of quote. So, strictly speaking, oppression is never collective. It always concerns the life of an individual human being, who are the recipients of its more or less violent laws. In fact, even as early as the First World War, such terms as homeland and nation had aroused in cities and a longing for goals and ideals to which they could devote themselves. By equating the homeland and nation with the state, the latter became the only institution worth being loved. I quote. When one talks about national sovereignty nowadays, all it really means is the sovereignty of the state. Thus, we have witnessed this strange spectacle, a state, the object of hatred, repugnance, derision, disdain and fear, which, under the name of patrie, demanded absolute loyalty, total self-abnegation and supreme sacrifice, and obtained them from 1940 to 1980 to an extent which surpassed their expectations. End of quote. The empty notion of nation, then, took the shape of the institution par excellence, the state. So, the tasking for loyalty and sacrifice in its name seemed right and legitimate. The state became an object of worship, but this could only happen because of the utter lack of values evident in politics, as by then it was only capable of providing the population with an abstract, powerful notion of state, such as the notion of homeland. In La Rassinman, they took a very clear position against the new religion of the state and the homeland, connected with the growing role of nationalism in the interwar year. I quote. The country was beyond good and heavy. It is what is expressed in the English saying, right or wrong, my country. But people often go farther. They refuse to admit that their country can never be wrong. End of quote. The problem, which is, may I say, a theological-political one, is clearly expressed by they, in the state is raised to a position beyond good and evil. It will increasingly come to play the role of divine entity, to which increasingly disproportionate and limited sacrifice must be made. This is still the case, for example, when, although for other reasons, migrants are asked to sacrifice their lives. Migrants to whom, not surprisingly, many states deny not only the right of citizenship, but also the simple right to entry. Any form of over-nationalism led, therefore, to the waves of reaction, of immunity, that did and do steer many states across the world. As aptly grasped by Veil, no justice can be drawn from it. The condescension shown for Dela Dias decree laws proved that even judicial power, which should have been the guardian of the power to judge wisely and fairly, even against the state, had relinquished its work. According to Veil, the judges, who had relinquished their roles as interpreters of the law and, as such, as the fair administrator of justice, had set in motion the disappearance of the sense of legitimacy. It was precisely the absence that led, even before the war, to the moral defeat, even more to the political defeat of the nation. I quote, June 1940 was not a conspiracy by a treacherous elite. It was a failure, an abdication of the part of the whole nation. In July, the black comedy, which ended the Third Republic, took place at Vichy without casting a shadow of regret, sadness or anger on Frenchmen's earth for the passing of the regime. End of quote. As Veil writes, He quote, Legitimacy is one of those beautiful words which the human mind cannot link with any conception but which, considered simply as a word, have a power infinitely greater than any human conception. This beautiful word draws marvelous power from its ability to direct intention, desire, will. End of quote. However, the word legitimacy has been increasingly understood as synonymous with mere lawfulness, eventually meaning solely compliance with positive laws. The ultimate meaning of the word legitimacy can therefore dramatically change depending on the legal notions and values to which one refers. In Veil's opinion, legitimacy should be related not only to the judicial apparatus that identifies it with mere lawfulness, but also, first and foremost, to the connection between the rulers and the ruled. Only a law or a government that has obtained the citizenful consent can be defined as legitimate. Legitimacy should therefore define a deep political bond based on a responsibility that has been freely undertaken by the elected ones on the other hand and endorsed by the consent of the voters on the other hand. Political institutions are not empty vessels, mechanisms that work regardless of the people who rule them. Rather, they are a place in which wills, hopes, needs and plans are addressed and take shape on the basis of some shared values. I quote. The first objective or form of political institution is to allow the head of government and people to express their feelings. They are analogous to love letters, exchange of rings and the other token between lovers. Political institutions essentially constitute a symbolic language. End of quote. As Roberto Esposito happily emphasises in his latest essay on the instituting thought, the creativity of the institution must effectively respond to the need to institute life. Life and institutions cannot be two diverging or even opposite dimensions. This has mainly come to the fore in the last few years as the Covid-19 pandemic has dramatically disrupted our relationship with the institution. The inseparable bond between polis and bios, between politics and life, which Esposito has massively explored since the early 2000s, has re-emerged with a vengeance in a philosophical and political debate in which the pandemic has aroused the matter of immunity. Despite all the failures and the criticism of the overuse of emergency ordinances, Esposito wonders how we could have withstood the attack of the virus without the institutions. It is from such a perspective that Simone Weil hoped that the symbolic language of institutions can translate the needs and wishes of the people who help maintain and innovate the institutions themselves, and who, therefore, pin their hopes on them can be understood. The legislative and judicial apparatus reflect the values of a specific community. Laws then play a preferential role in building and maintaining the institutions. The issue of the holy majesty of the law, following the words used by Theovilus, poses a fundamental problem. Though, on what basis can law exercise a sans-majesté? They are certainly not thinking of an intrinsic majesty resulting from mere form of law. Once again, a law can have majesty only if it is assumed to be fair. The many different ways and circumstances that lead to a definition of justice and lawfulness bring up a decisive issue that, as Carl Schmitt points out, is tautologically the issue of the decider. In the political sphere, the choice of which idea of justice and legitimacy should rule over the public sphere determines the fate of the entire political community as well. According to Weil, the central question, then, is the following. How can the most spiritually elevated ruling class be raised and selected? The prerequisite for fair politics is actually having fair people in power. People who assist makes bread rise can make the good rise in the political community, for instance, by issuing fair laws. This is why, for Weil, a lack of legitimacy is inextricably bound to a lack of dignity. How many incumbent politicians are worthy of their office? If one wants to present and so to avoid the ethical and political debacle of our whole country, then legitimacy and dignity need to be reconnected. I quote, there is no legitimacy without dignity. End of quote. However, it was precisely the dignity of politics and politicians, as well that of voters, that had been deeply undermined by the methods with which nominees stood for election. The nominees are ideas from which ethically conscious positions could be argued, were put on the back-bottom. And the main goal of the election campaigns was to disparage the opponent or huggle them in an outrageous but universally accepted log-rolling. I quote, the use of medals invented for commercial advertising turned electoral campaigns into a sort of prostitution. Election looked like a farce in which everything convened to give an impression of illegitimacy to both electors and electors. End of quote. End of quote. Dignity had become an empty word, or one associated with moralising. To elevate politics, then, according to Bale, it is necessary to consider moral dignity as the prerequisite to take any political power whatsoever. Moreover, political posts should not be deemed tantamount to a profession, as seemed to be the case in pre-war France, where, I quote, the position of member of parliament, minister, president of the council, were in fact professions, and the number of professionals were not much greater than the available posts. End of quote. Dignity, according to Bale, means, first and foremost, taking responsibility for an idea of justice. In the political sphere, justice needs to strike a fair balance between the power in one's role and the responsibility that is inherent in such a role. I quote. Relative to power, justice requires, above all, health and equilibrium between power and responsibility. End of quote. So, if the ways to acquire political power need to be carefully scrutinised, compliant the election and election mechanisms, the same watchful care must be applied to the way the political pledges are fulfilled once power has been taken. Responsibility. Responsibility should be the way needed to balance power to make it, as it were, favourable. The proportionality between power and responsibility must always be a direct one. If one accepts great power, one must accept equally great responsibility, even or above all in the area of criminal justice. Making serious decisions while enjoying immunity would mean accepting a privilege that would be intolerable to those who, in their everyday lives, are unable to be sentenced for deeds that often have very limited consequences. Responsibility demands courage in accounting for one section. Politicians' personal behaviour must be irreprochable in their compliance with the law. They must adhere to the law without exceptions in the event of a crime. In addition, political responsibility involves the duty to be accountable to those who rely on the politician they have given the power to rule. Legitimacy and dignity are therefore bound to the action of a judicial power that fulfils its role freely and independently from legislative and executive powers. Nevertheless, and this goes back to the problem raised at the beginning, the independence of such powers cannot in itself vouch for its fairness. Judicial powers should never boil down to the mere enforcement of some procedural mechanism laid down by the applicable law. It should instead interpret the law in the attempt to keep its universal character as close as possible to the specific case to which it is applied. Failing such tension, judicial power is merely a cog in the regulatory wheel, while it can obviously lend itself to the most civil intents of a bad lawmaker. For this reason, Simone Weil believes all those people who have chosen to be judges, even more than other institutional figures, should receive advanced education, including or especially spiritual education, that could inspire their judgment. The urgency of such analysis by Simone Weil shows that politicians should be able to respond not just to the needs that are inherent to the biological life of human beings, but likewise to those, I quote, hurtly needs of the human soul, end quote. That should be the preferential object of the obligation that all politicians undertake as soon as they decide to serve the police. However, while the needs that concern the materiality of life are obvious, the needs that are inherent to the inner order, or in a broader sense in the spiritual order of every human being, are more difficult to pinpoint and therefore more difficult to address. Once again, it is for this reason that Weil believes those who accept political and legal responsibilities should have a sound spiritual education. Only by disregarding how that may be identified as greed for power per se, for social status, wealth, or personal ambition, can one truly care for the needs of the police and their legitimised ruling as an extremely lofty role, to which one is called and to which one should respond as if were a religious calling, a vocation for justice. But what does Weil mean by justice? One of her finest definitions can be found near the hand of the essay human personality, La Personnelle Sacrée. I quote, End of quote. But also, I quote, End of quote. Therefore, justice is, first and foremost, doing no harm and preserving men from harm, which means taking care of every single individuality. Yet, in the political arena, it would be impossible to bind anyone to such a hyperbolic precept, which sounds more like an excess of love than a political task. Dail wisely translates such hyperbolic needs into a political, more usable concept in the first few pages of Le Racinement. And so, this is the obligation to respect human beings as such. It is the fact of being in front of a human being that obliges one to be respectful. However, respect is not a simple principle. To be effective, it must be put in practice by fulfilling the material and spiritual needs of the human beings for whom one is responsible. At this stage, we have a more comprehensive definition of justice, which helps us understand Veil's peremptory statements that inextricably bind together legitimacy and justice, and therefore the crisis of one and the crisis of the other. So, the question goes back to those who take a political office and exercise power in a country. They should stand above anyone else in their ability to represent justice and give the notion of legitimacy that lofty meaning that arises when the rule approve the rules as supremely trustworthy people. Should even a few of such human beings be found, then the main goal of politics should be to put them in a position that could give them enough power and enough influence to steer society toward the justice and the common good. I quote. I quote. How is it to be put there? Much could be done by those whose function it is to advise the public what to praise, what to admire, what to hope and strive and seek for. It would be a great advance if even a few of these makers of opinion were to resolve in their hearts to issue absolutely and without exception everything that is not pure God, perfection, truth, justice, love. End of quote. The question of sovereignty and the related one regarding political representation is therefore still open. Perhaps it is a question that can never be closed once for all, because democracy, apart from its flaws and the recurring crisis it trusts a huge open house, is the only institutional form that can turn a crisis into an opportunity for improvement, into a constant movement toward an increasingly fair justice. The task that is always ongoing and never finished may be that of thinking, well beyond the form of the state, of some in-between institutions that may be rebuilt in new and deeper ways, a connection between rulers and ruled outside of those roots of power that, more often than not, have turned out to be blind at least. That is why I believe that even now the creative effort that Simone Weil called for should be reconsidered and revived, so that the relationship between life and institutions may overcome that juxtaposition to which it has quite frequently been doomed. And so I end with the well-known quote that I love so much from human personality. I quote, 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 He quote, He quote, le quote, la palabra a Alejandro de Río y recuerdo brevemente el título de su intervención, Notas para una filosofía de la praxis. Gracias Alejandro, por lo que quieras, tienes la palabra. Buenas tardes Cristina, gracias a ti y a todas las instituciones que organizan este seminario, que es una oportunidad excelente para compartir con lectoras tan autorizadas de Simón Bale pues una discusión. Voy a leer un texto que es un tanto programático, comenzaré haciendo pie en un breve texto de Manuel Sacristán sobre Simón Bale. Manuel Sacristán no sólo fue uno de los primeros conocedores de Simón Bale cuando en Francia empezaban a ver la luz sus escritos, fue sobre todo un conocedor de primer orden por la pertinencia de su lectura, hecha sin más apoyo que esos bocetos adelantados, como él denomina significativamente a la producción de Simón Bale y con la misma humildad de estilo que atestigua en ella. Así, después de apuntar la doble vertiente del pensamiento de Simón Bale y de observar que en su vida la vocación política fue anterior cronológicamente a sus experiencias religiosas precisa. En cambio, el conjunto de sus ideas revolucionarias parece haber estado pidiendo desde el primer momento el fondo religioso que les da la posterior intuición religiosa central. Finalmente, tras trazar el cuadro de sus ideas políticas entre las que destaca las nociones de justicia, arraigo y trabajo, concluye, los fundamentos teológicos del pensamiento de Simón Bale conducen pues, con todo rigor, a una doctrina política revolucionaria de extrema izquierda y esa concatenación lógica da razón y profunda unidad a su vida de mística y militante sindicalista. Pues bien, la lectura que hace Manuel Sacristán de esta doble vertiente del pensamiento de Simón Bale nos sirve de guía valiosa, pues pone el acento no en lo político y lo religioso tomados como esferas distintas, las cuales se relacionarían de manera externa, sino que lo pone en su mutua implicación interna y constitutiva, donde, como dice, lo uno parece haber estado pidiendo desde el primer momento lo otro y lo segundo conduce a lo primero con todo rigor. O dicho con otras palabras, que el pensamiento de Simón Bale sería político a fuer de religioso y religioso a fuer de político, en un sentido que habría naturalmente que precisar. De ahí, sin duda, el carácter de novum de este pensamiento que lo hace tan atractivo al mismo tiempo que difícil de asimilar, pues exige resignificar palabras, ideas, prácticas e instituciones mediante un trabajo incesante de invención y de lectura. Y estoy pensando en el final precisamente de la persona y lo sagrado, pero me ahorro la cita a propósito de la invención. Por este motivo, no daremos por sentado cuáles sean, empleando los términos de sacristán, los fundamentos teológicos aludidos, como tampoco deberíamos sobreentender la doctrina política revolucionaria de extrema izquierda a la que dichos fundamentos darían lugar. Precipitarse en cualquiera de estas dos vertientes equivaldría, simple y llanamente, a no pararse a pensar. Lo cual comportaría un error de índole no sólo teórica, sino antes que nada práctica. Me explico. El pensamiento de Simone Bale, como todo verdadero pensamiento, me atrevería a decir, no puede ser sólo estudiado, sólo comentado, sólo deletreado. El pensamiento de Simone Bale exige una práctica. Exige que el estudio, el comentario y el deletreo mismos, sin renunciar a su razón de ser interpretativa, conforme en una praxis, sólo en cuya articulación alcanzan realmente a ser estudio, deletreo, comentario. Exige, en fin, hacerse cargo. Y esto, como diría la propia Simone Bale siguiendo a Platón, con toda el alma. Lo cual, muy al contrario de renegar del estudio, sería velar por el cumplimiento de esa bella sentencia talmúdica que dice el mundo entero vive del aliento de los que estudian. Y es esta praxis que alienta en los escritos de Simone Bale y que les confiere su tono, su acento y su fuerza, inconfundibles, es la que suscita estas breves notas. Pues sucede que la acción y el trabajo no sólo son, del principio al fin, temas consustanciales al pensamiento de Simone Bale. Ocurre que este mismo pensamiento, en el movimiento que lo anima, está orientado a la praxis, se nutre de ella y se incardina en ella, en la medida en que justamente busca orientarla. Una práctica nunca por completo esclarecida, a menudo aporética y lacerante incluso, pero siempre tensada en el esfuerzo por saber a qué atenerse. Es así como la filosofía ha de ser entendida, según leemos en las últimas notas de Londres, como, cito, cosa exclusivamente en acto y práctica. Lo cual en realidad previene contra toda forma de activismo y condena la acción por la acción. Pues como bien sabía ya la alumna de Alain, cito, actuamos siempre demasiado y nos extendemos sin parar en actos desordenados, olvidando que la única acción es el pensamiento. De lo que se trata, por tanto, añado, es de actuar de verdad y en verdad. Si hubiera que caracterizar con un solo trazo la experiencia de Simone Bale, ese sería probablemente la búsqueda de la acción verdadera y eficaz. O por mejor decir, la búsqueda de la acción cuya eficacia estriba en la verdad. Más aún, la exigencia de la eficacia de la verdad en la acción. La convicción, en fin, de que la verdad posee una eficacia que le es propia y de que la experiencia no consiste en otra cosa sino en ponerse a disposición de la verdad disponiendo los medios de su efectuación en un trabajo de lectura. Esto sería amplio de desarrollar. Una efectuación de la verdad cuyo nombre no sería otro que el de justicia. Es posible que una perspectiva como la que acabo de perfilar permita situarse en el centro del pensamiento del autor como pedía la propia Simone Bale. La cito Sucede con una obra filosófica como con ciertos cuadros. No son más que un amasijo informe de colores hasta que uno se ha situado en cierto punto desde el que todo se ordena. Quedará para futuros trabajos comprobar la fecundidad de la acción verdadera y eficaz como punto de vista no sólo para ordenar la constelación del pensamiento belliano sino, subrayo ahora en primer lugar, para verificar su rendimiento con vistas a una renovada filosofía de la praxis. Se trataría no ya sólo de explorar dicho pensamiento sino, si se me permite la expresión, de explotar ese depósito de oro puro que en palabras de la propia Simone Bale existe para ser transmitido y requeriría un esfuerzo para ser recibido. Que, como sabemos, son palabras de su carta a los padres del 18 de julio de 1943. Unas cuantas advertencias son aquí obligadas. Primero, no se trata de tender el pensamiento de Simone Bale en el lecho de procusto de una filosofía de la praxis esquemática como tampoco de imponerle categorías ajenas. De lo que se trata es de construir esa filosofía de la praxis a partir de los conceptos y problemas típicamente bellianos. Y no hago aquí una enumeración de lo que podrían llamarse figuras de la praxis en Simone Bale. Bueno, puede quedar para la discusión o para cualquier otra ampliación. Decía, por lo tanto, de construir esa filosofía de la praxis a partir de los propios conceptos y problemas de Simone Bale, pero sin dejar al mismo tiempo de ponerlos en relación y de confrontarlos con otros discursos y prácticas. Y aquí pienso muy especialmente, luego haré alguna referencia, en la confrontación con la filosofía de la praxis de Antonio Gramsci. Una confrontación que pasaría, a su vez, por la asunción crítica que hacen cada uno de ellos del pensamiento de Marx y por la reformulación, la revivificación del materialismo. Por lo tanto, solo así, en estos dos aspectos, y no en un autismo interpretativo, cabría dar relevancia a la singularidad del pensamiento de Simone Bale. Segunda advertencia. No se trata tampoco de que la desconcertante, sin duda desconcertante, personalidad de Simone Bale, su incapacidad para instalarse en la vida o su obsesiva necesidad de exponerse físicamente y de someter su cuerpo a los trabajos más duros, se interpongan como una pantalla ante las estructuras de la praxis, esto lo tomo del título de un libro de Antonio González, Estructuras de la praxis, que quisiéramos poner de relieve. La atención a lo real, como sabía la propia Simone Bale, con humildad filosófica, es desasimiento de sí, de creación del yo y riesgo de lo impersonal. De lo que se trata es de la práctica de Simone Bale, donde el énfasis recae en la práctica, es decir, en las formas de enfrentarse reflexiva y activamente con la realidad como un todo, en la actitud que no está dispuesta a separar pensamiento y acción y que funda su actividad en el coraje de la verdad. Y esto no quita, para desconocer, todo lo contrario, valiosísimos testimonios sobre Simone Bale y hago referencia al de Ramón J. Ascender, que es uno que, entre nosotros, por desgracia, no siempre se menciona. Tercera advertencia y más importante. Hemos de prevenir la objeción que vería en la propuesta de una filosofía de la praxis un desconocimiento del pensamiento último de Simone Bale, que madura en torno a nociones como de creación, atención o espera y que elabora justamente una crítica de la acción como gibris, como enmarañamiento en el mecanismo ciego de la fuerza. En definitiva, que se desconocieran la desgracia y el dolor en favor de lo que podríamos llamar la actuosidad del sujeto y su capacidad de hacer mundo. No se trata, sin embargo, de contraponer abstractamente ideas preconcebidas, como si tuvieran de por sí un significado al margen de su función en contextos de pensamiento determinados. De lo que se trata es de asumir la concreción de una praxis del pensar cuyo rigor estriba en un trabajo de lectura que atiende a las relaciones y las mediaciones sin quedar fijado en oposiciones rígidas. Y aquí podría citar lo que dice Simone Bale en No empecemos otra vez la guerra de Troya texto del año 1937 lo que llama allí las nociones esenciales de la inteligencia límite, medida, grado, proporción, etc. Desde el acompañamiento y la actualización de la praxis del pensar de Simone Bale quizás sea dable entender mejor cómo la vertiente política de su pensamiento por retomar la fórmula de Manuel Sacristán parece haber estado pidiendo desde el primer momento su otra vertiente religiosa. Y una cuarta y última advertencia la evolución del pensamiento de Simone Bale eso que ella describió como franquear un umbral sin cambiar de dirección no debe entenderse en ningún caso en términos de un simple abandono de categorías políticas en favor de otras religiosas sino como una transposición de unas en otras o como una resignificación de las primeras en las segundas de modo que estas religiosas en lugar de diluir los contenidos políticos los amplifican dándoles otra resonancia esto sería una tesis que habría evidentemente que desarrollar y justificar aportaré dos textos de Simone Bale para desarrollar mínimamente lo que acabo de decir mediante su lectura comparada y su contraposición ambos tratan de la praxis en sentido eminente el primero no existe ninguna dificultad una vez que se ha decidido actuar en mantener intacta la esperanza en el plano de la acción aunque un examen crítico la haya mostrado casi sin fundamento esa es la esencia del valor un hombre al que se arrojara al mar en pleno océano no debería dejarse hundir a pesar de las pocas posibilidades que tuviera de encontrar la salvación sino nadar hasta el agotamiento y nosotros no carecemos verdaderamente de toda esperanza la clase obrera tiene todavía dispersos aquí y allá en gran parte fuera de las organizaciones obreros de élite animados con esa fuerza de alma y de espíritu que no se encuentra más que en el proletariado dispuestos llegado el caso a consagrarse por entero con la resolución y la conciencia que el buen obrero pone en su trabajo a la edificación de una sociedad razonable y el segundo texto la idea de que la debilidad como tal sin dejar de ser débil puede constituir una fuerza no es una idea nueva es la idea cristiana misma y la cruz es su ilustración pero se trata de una fuerza de una especie muy distinta que la que es manejada por los fuertes es una fuerza que no es de este mundo que es sobrenatural opera a la manera de lo sobrenatural decisivamente pero secretamente silenciosamente bajo la apariencia de lo infinitamente pequeño si penetra las masas por radiación no habita en ellas sino en ciertas almas fin de la cita evidentemente los contextos de escritura son en cada caso muy distintos el primer texto perteneciente al artículo perspectivas publicado en la revolución poletarien en 1933 se inscribe en los esfuerzos de Simone Bale por orientar la acción del sindicalismo revolucionario francés denunciando con lucidez la apelación a la revolución social si ésta no es precedida por un examen riguroso consecuentemente materialista de la fuerza que no se aplasta es una expresión de ella y por una deconstrucción de los supuestos filosófico-históricos de la doctrina marxista a luz un programa que como es sabido desarrollará en 1934 en las reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social el segundo texto perteneciente a un escrito póstumo e inacabado redactado en 1943 en Londres con el título de hay una doctrina marxista forma parte de los intentos de fundar una filosofía del trabajo que como dice allí está por hacer nuevamente en confrontación con Marx y sin duda obedeciendo al proyecto político de reconocer en el trabajo físico el centro espiritual de una vida social bien ordenada como se lee en las líneas finales del manuscrito bruscamente interrumpido de Langa Cinema que Marx siga siendo para Bale pasados 10 años y tras el adiós a los medios del sindicalismo revolucionario su contendiente principal ha de obedecer a razones bien precisas en primer lugar Marx es el fundador de la ciencia de lo social en el texto de 1943 recuerda a Simone Bale que Marx fue el primero y salvo error el único pues no se continuó sus investigaciones en tener la doble idea de tomar la sociedad como hecho humano fundamental y de estudiar en ella como el físico en la materia las relaciones de fuerza Marx por tanto puso al descubierto la materia social del mismo modo señalaban las reflexiones como el instrumento que Marx nos ha legado el método materialista método de conocimiento y de acción no sólo por tanto de análisis sino de un estudio dirigido como praxis a la transformación social ahorro ahora unas citas un empeño como se ha visto que sigue plenamente vigente en la última Simone Bale preocupada por elaborar una filosofía del trabajo es decir evitar la disociación entre el trabajo manual y el trabajo intelectual espiritual pero en segundo lugar la permanente referencia de Simone Bale a Marx se debe sobre todo a la inconsecuencia de éste en relación con el principio materialista de su propio pensamiento o a una tendencia que de acuerdo con los términos empleados por Bale ha de designarse como religioso en un sentido muy determinado así en los textos de 1933-34 no es sólo que en análisis maxista limitado a los problemas que plantea el juego de la economía capitalista sea incapaz de hacerse cargo de otro orden de problemas propiamente políticos que se resumen como sabemos en la opresión ejercida en nombre de la función administrativa o burocrática y que obedecen a la naturaleza del poder sucede además que la ceguera teórica ante los nuevos mecanismos de dominación esas formas de opresión es doblada por una impotencia práctica ante el curso de la historia dominada por el desarrollo de las fuerzas productivas poseedoras dice Bale aparentemente poseedoras de una virtud secreta que las haría susceptibles de un desarrollo ilimitado una concepción no deja de señalar Simone Bale acorde con la corriente general del pensamiento capitalista es decir transferir el principio del progreso del espíritu a las cosas y prosigue diciendo el auge de la gran industria ha hecho de las fuerzas de producción la divinidad de un tipo de religión cuya influencia sufrió Marx y remata Simone Bale el término religión puede sorprender cuando se trata de Marx pero creer que nuestra voluntad converge con una misteriosa voluntad que actuaría en el mundo y nos ayudaría a vencer es pensar religiosamente es creer en la providencia una paradójica religión materialista cabría añadir también en el texto de 1943 se trata de la crítica de esta religión de las fuerzas productivas leemos ahí que en el sistema Marxiano cito la fuerza la fuerza lo es todo no deja esperanza ninguna para la justicia no deja ni siquiera la esperanza de concebirla en su verdad porque los pensamientos no hacen sino reflejar las relaciones de fuerza solo que en vez de haberse limitado Marx a la consideración del mecanismo social lo cual sería al menos un materialismo coherente cito atribuyó a la materia la fabricación automática del bien y por lo tanto mezcló en contra del dictum de Platón tan repetido por Simón Bale la necesidad y el bien supuso detrás de la historia humana un espíritu todopoderoso un espíritu oculto que velaría por los intereses de la producción y por eso añade Bale en este sentido el marxismo es de todo punto una religión en la acepción más impura de esta palabra tiene particularmente en común con todas las formas inferiores de la vida religiosa el hecho de haber sido continuamente utilizado según la frase tan justa de Marx como un opio del pueblo y aquí nos vienen enseguida algunas expresiones de los cuadernos de la cárcel de Gramsci donde habla de la fuerza de las cosas de la concepción mecanicista como una religión de subalternos y donde podemos leer cito se puede observar como el elemento determinista fatalista mecanicista ha sido un aroma ideológico inmediato de la filosofía de la praxis una forma de religión y de excitante pero al modo de los estupefacientes pues bien volviendo a Bale frente a esta forma impura de religión toda religión auténtica nos dice porta en su centro secreto una doctrina mística me he detenido en la lectura crítica que de Marx hace Simone Bale porque en ella está en juego el sentido mismo de la praxis esto es la posibilidad de una acción verdadera y eficaz y en definitiva la posibilidad de la justicia en el aspecto religioso del pensamiento de Marx se ponen de manifiesto en términos baleanos el imperio de la fuerza social y el dominio de lo colectivo frente a la fuerza de lo colectivo la esperanza del movimiento revolucionario nos recordaba Bale en el artículo perspectivas se basaba en los obreros cualificados los únicos en unir en el trabajo industrial la reflexión y la ejecución los únicos dice en tomar una parte activa y esencial en la marcha de la empresa los únicos capaces de sentirse dispuestos a asumir un día la responsabilidad de toda la vida política y económica animados con fuerza de alma y de espíritu podemos añadir ellos encarnan la laboriosidad inteligente la operosità inteligente de la que hablara Antonio Gramsci y cito ahora Gramsci una riqueza inventiva de iniciativas concretas que modifiquen la realidad existente y que según el pensador Rosardo sería el único optimismo justificable pesimismo de la lucidez o único optimismo justificable la praxis de estos trabajadores es ya en acto esperanza de justicia o fuerza virtud de la debilidad de la acción in extremis y voy terminando ya la idea de que la debilidad como tal sin dejar de ser débil puede constituir una fuerza no es una idea nueva decía Simone Bale en 1943 podríamos leer también puede constituir una praxis de verdad hemos entendido la vertiente religiosa del pensamiento de Simone Bale no si viéramos en ella una invitación al quietismo a la mera experiencia interior o a la timidez y la abstención de la acción son algo muy distinto la no acción la de creación o la espera secretamente silenciosamente fecundas políticamente fecundas fecundidad política de la mística en su preciso sentido de Iliano el de soportar la contradicción entre la necesidad y el bien que se recoge en esta frase leída por ella en Platón habitar la ciudad en estado de vigilia y que si recordamos la imagen platónica es lo que correspondería a aquellos que han contemplado la idea del bien y retornan a la caverna es diríamos como su tarea filosófico-política el arco de una filosofía de la praxis desde Simón Bale se tiende entre los dos textos que he citado en su decalaje su desajuste y al mismo tiempo en su renunciable espíritu común el mismo espíritu de la Rosa Luxemburgo evocada por Simón Bale en 1933 en la reseña de sus cartas desde la cárcel cito ahora ya no podemos confiar ciegamente como Rosa en la espontaneidad de la clase obrera y las organizaciones se han derrumbado pero Rosa no sacaba su alegría y su piadoso amor por la vida y el mundo de esperanzas engañosas la sacaba de su fuerza de alma y de espíritu por eso hoy todavía se puede seguir su ejemplo hoy todavía gracias Cristina te doy la palabra a ti muchas gracias Alejandro también por tu intervención que además me hace especial ilusión puesto que justo la semana pasada he estado trabajando y analizando los mismos textos que has citado al final en un trabajo en el que interpreta en el que proponía la lectura del platón de Simón Bel así que me interesa volver sobre sobre ellos si os parece tenemos un tiempo unos 20 minutos Rosa para la discusión veo que hay varias preguntas también por parte del público por lo tanto no pretendo agotar el tiempo de disposición pero así que me gustaría hacer un par de comentarios para abrir la discusión con Rita y con Alejandro y voy a empezar quizás en orden habría muchísimas cosas que comentar la verdad porque han sido exponencias muy sugerentes así que voy tomando solamente unas cuestiones de cada ponencia para Rita una de las uno de los temas más interesantes que me parece que has tocado en tu presentación tiene que ver es empezado con la crítica bailiana de la noción de opresión que me parece una clave para entender el desarrollo de su pensamiento político y que se relaciona bastante bien también con lo que estaba comentando Alejandro de ahí viene a decirnos que la noción de opresión recuerdo un texto un fragmento de los cuadernos en el que dice directamente que la noción de opresión es una tontería tal como se elabora en el ámbito del marxismo y también en el texto que tú has citado nos viene a decir que no existe la opresión colectiva que la opresión puede ser siempre es individual lo que nos lleva a comprender porque en un momento determinado critica la idea de revolución sobre todo una revolución entendida como toma del poder y sobre todo descalifica la posibilidad de una transformación del sistema por así decirlo y eso se conecta muy bien evidentemente con lo que tú comentabas que tiene que ver con su crítica del Estado-Nación con su análisis del problema teológico-político que subyace la cuestión del Estado-Nación con su búsqueda de un camino alternativo de transformación social puesto que es algo que no esa intencionalidad sí que es algo que no abandona en ningún momento tal como ha demostrado también Alejandro en su ponencia entonces te preguntaría si pudieras decirnos algo más sobre esta crítica de la noción de opresión qué significa y qué implica decir que la opresión puede ser solamente individual a qué tipo de praxis política nos lleva y si esto no es justamente un elemento de debilidad quizás en la teoría de Simone Bay puesto que finalmente tal como tú nos dices parece que la solución final tenga mucho que ver con las cualidades morales de los gobernantes abandonada la perspectiva de una lucha colectiva se confía en los gobernantes en sus cualidades morales la posibilidad realmente de mejorar la sociedad por lo menos desde arriba se piensa en un renovamiento en una invención de las instituciones pero me parece que hay una conexión entre estos dos aspectos por lo tanto te pediría de profundizar un poco primero en esta crítica de la opresión y secundariamente en esta idea de tonalidad platónica de las calidades morales de los gobernantes y a qué tipo de planteamiento nos lleva y para Alejandro en cambio lo voy enlazando un poco con estas reflexiones es muy interesante recuperar también la lectura de Sacristán ahora que lo mencionabas estoy pensando también un poco en la lectura de Francisco Fernández Güell que sigue la línea abierta por Sacristán y que enseguida han visto ambos esta conexión entre los dos elementos religioso y político por llevarlo de alguna manera en el pensamiento de Bey estoy un poco menos de acuerdo en la idea de la filosofía de Bey como novum o como singularidad ya que en realidad esa línea de la relación entre teología política o del problema teológico político nos permite contextualizar Bey en un determinado ambiente intelectual y sobre todo en su generación intelectual y podrían nombrarse varios otros autores Walter Benjamin por ejemplo en este recorrido que tú has delineado alrededor de la filosofía de la praxis evidentemente es fundamental la cuestión de la relación con el marxismo y interesante me parece también la vinculación con Gramsci veo que tenemos aquí entre el público Alessia Franco que es una doctoranda que acaba de redactar una tesis doctoral sobre la comparación entre Gramsci y Simone Weil y espero que pueda intervenir en algún momento en el debate mi pregunta es para darte la punta del hilo de donde tirar algunas cuestiones que has mencionado que no has tenido tiempo de desarrollar por ejemplo la cuestión de la lectura como esa noción de lectura en Simone Weil que se vincula también con otra noción muy importante que es la de la atención se inserta en su renovada filosofía de la praxis y cuáles son esas figuras de la praxis que tú mencionabas que le sirven a Simone Weil para constituir su pensamiento tengo otros otros apuntes por aquí pero lo dejo de momento mejor estás ya que ya es mucho y luego ya seguimos para que nos dé tiempo a otras preguntas Rita ¿hay bisogno que traduja o era bastante claro? No, no la pregunta era clara gracias no forse magari responde prima Leandro visto que invertiamo i ruoli adesso se volete Alejandro ¿quieres contestar tu primero como bueno yo primero manifestar un pequeño desacuerdo porque a mi juicio la opresión si es algo es en primer lugar colectiva yo creo que Simone Weil nunca deja de ser materialista yo lo he intentado de alguna manera si no demostrar por lo menos enseñar el análisis que ella hace precisamente de la opresión en nombre de la función lo que intenta demostrar son las condiciones diríamos estructurales de la opresión que ciertamente están vinculadas a otros factores políticos de poder que no son los del análisis economicista marxista pero bueno eso sería objeto de otra discusión y lo que me preguntas bueno me has señalado varias cosas yo si insisto en el nobum pero bueno eso es la la carga de la prueba la asumo yo y eso habrá que ver quiero decir evidentemente que hay una serie de características no solo epocales sino diríamos de estructuras de pensamiento pero creo que precisamente el nobum está presente en Simón Bailey justamente por el lado de la praxis y por ir muy brevemente claro para mí justamente lectura y atención son diríamos articulaciones fundamentales de la praxis es decir no son ejercicios intelectuales no son ejercicios contemplativos sino que son justamente formas de articular diríamos nuestro estar en el mundo y nuestro hacernos cargo de la realidad y eso es justamente también un poco lo que lo que me importa demostrar es decir que que no tenemos por un lado diríamos categorías que pertenecieran solo al sujeto aislado sino que lo que intenta pensar Simón Bailey en todo momento cuando ella habla también de una filosofía del trabajo es justamente la relación la mediación y esa relación y mediación para mí está desde luego muy claramente expuesta en la noción de lectura que yo creo que merecería un desarrollo filosófico a partir de lo que lo poco que Simón Bailey dejó escrito y desde luego la noción de atención que ya está presente en la primerísima Simón Bailey a partir de ahora precisamente también diríamos como una forma es decir como la única forma posible de actuar actuar a partir de la atención Paso la palabra a Rita Teresa Posso rispondere en italiano e traduci tu allora cerco di essere allora nel testo che ho citato e cioè la reflexión sobre los nuevos projets de la Constitución Simón Bailey dice che l'oppressione non es collettiva porque en realidad está criticando tutte quelle nozioni que son astratte en particular la noción de nación le dice cuando c'é oppressione no es la nación ad essere oppressa ma es un uomo un uomo e un uomo entonces hay una crítica a las noziones astratte y segunda cosa diciendo esto quiere solicitar la responsabilidad personal porque mucho spesso en el momento en que si habla de opción collettiva chi opprime una collettividad a quel punto non c'è una presa di responsabilidad singolare invece lei vuole che il potere esecutivo i giudici e tutte le figure istituzionali assumano una responsabilidad nei confronti di ciascuno quindi queste sono le due cose ovvio che l'oppressione è anche collettiva ma dicendo questo lei vuole destrutturare questa astrattezza dell'oppressione traduzco questa primera parte della risposta di Rita acerca della question della nozione di oppressione nel senso che ella stava citando il l'evo per parte di lei di declarare che la opresione sempre è individual tiene che ver con cada persona un hombre un hombre un ser humano un ser humano diriamo meglio tiene che ver con un contesto ma general di una critica di le nozioni abstractas come è il caso della nazione per esempio e esa critica di le 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 abstractas tiene que in questo testo in los últimos escritos de los años 40 tiene que ver con la idea de apelar a la responsabilidad personal por lo tanto la necesidad de hacerse cargo y de asumir la responsabilidad con respecto a esos mecanismos que son opresivos por lo tanto esa llamada digamos a la opresión individual no deja de un lado la idea de que efectivamente existan mecanismos y sistemas y dispositivos de opresión colletiva l'altra parte della tua domanda invece la questione della moralità dei politici è vero è platonica ma in realtà la cosa che mi sembra importante è che Simone Veil vede l'elevatezza diciamo la grandezza spirituale dei politici solo cioè soprattutto nel fatto che questi politici riescano a loro volta a far elevare ai loro occhi tutti i cittadini quindi non è un'elite che domina gli altri la grandezza dei politici sta nell'elevare gli stessi cittadini a a a a quell'attenzione nei confronti dei più deboli nei confronti di coloro che stanno ai margini per questo mi era venuta in mente anche la questione dei migranti che ho un po' inserito diciamo che in uno stato oppressivo che non lascia spazio al pensiero questa è un'altra concezione importante che è legata a quella di prima cioè quando ci può essere attenzione solo se c'è spazio per il pensiero uno dei compiti principali dei politici è quello di lasciare più spazio possibile al pensiero di tutti i governati di tutti i cittadini infatti la importanza della cultura diciamo e quindi anche dell'educazione spirituale non è solo quella dei politici ma è anche quella dei cittadini quindi c'è un nesso strettissimo fra la spiritualità tra virgoletto comunque la cultura dei politici e quella dei cittadini sono legati non so se sono stata chiara signor intendo resumire tu risposta nos dice Rita che acerca della responsabilità e qualità moral dei governanti non si tratta solamente di pensare platonicamente en la educación de una élite que debería gobernar de forma, podríamos decir, pastoral al resto de la población, sino que debería establecerse una dinámica que refleja de una determinada manera la elevación espiritual de los políticos que deberían a la vez inspirar y elevar también a la población. Y esto tiene que ver con la posibilidad de propiciar un espacio público en la que, por parte de todo el mundo, haya un determinado nivel de atención, que como hemos visto es una noción clave en el caso de Simone Weil. Y esa extensión es relevante, puesto que esa extensión es la que propicia, la que crea el espacio para el pensamiento, y es importante que haya espacio para el pensamiento dentro de la sociedad en su conjunto. En todo esto, por ejemplo, en esta dinámica entre los gobernados y los gobernantes, por así decirlo, entraría también en el tema que mencionó ahorita en su intervención de los más débiles, de la atención a los más débiles, y por ello también la cuestión de la inmigración, por ejemplo. La última cosa que quiero agregar es que esta cuestión del pensamiento, de lo espacio del pensamiento, es fundamental, Alejandro lo mencionaba, también en el periodo en el periodo en que Vail lavoraba sulle reflexiones, sulle causas de la opción social, también en el 1934. Cioè uno de los motivos por que critica la opción en fábrica es el hecho de que en la fábrica manca lo espacio para el pensamiento. Entonces, este tema continúa y es absolutamente unido en todo el pensamiento de Simon Vail, no solo en la última parte, pero también en el momento en que trabaja sobre la crítica a la opción en fábrica. Sí, sobre allá, Rita, la idea de que este tema del pensamiento, de la necesidad de propiciar el pensamiento, es algo que encontramos no solamente en los últimos escritos bailianos, sino que los encontramos ya en los textos de los años 30, como por ejemplo las reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opción social, donde la crítica de la opción y la crítica también en el sistema de la fábrica tiene que ver con que en la fábrica, en el entorno de la fábrica, no hay nada que propice el pensamiento de los obreros, sino que todo el sistema social y el sistema de la fábrica también, el microcosmo podríamos decir de la fábrica, aplasta el pensamiento. Y añado yo, esta es la cuestión también que está al centro de este texto bailiano, de nuevo de los años 40, sobre la supresión de los partidos políticos, que también es un texto muy relevante. La cuestión ahí sería ver esa forma de pensamiento que para él solo puede ser individual, puesto que las colectividades no piensan cómo se declina en clave emancipadora o democrática. Vale, y si te parece Cristina, vamos a trasladar algunas preguntas de nuestros seguidores. Bueno, en primer lugar deciros que os dan la enhorabuena, ya lo podéis ver, que os dan la enhorabuena por las dos ponencias, también por el seminario, y hay muchas preguntas, así que no va a dar tiempo a todas, pero bueno, vamos, Cristina, tú también puedes ir seleccionando alguna que te parezca, pero yo os voy a hacer la primera. De parte de Antonia Tejada, y dice así, Dale habló de justicia e injusticia, de caridad, de su Dios, entre comillas su, y de dignidad. Quisiera saber si en alguna obra suya habla específicamente sobre y denuncia el antisemitismo. Si no tenemos mucho tiempo, sí que podríamos decir que recién, esto quizás Alejandro lo sabe mejor que yo, pero recién se ha traducido al castellano el libro de Chenabier sobre la cuestión de Simón Bale, el judaísmo, por lo tanto podemos dejar la referencia ahí para profundizar este aspecto. Muy bien, pues ahora me puedes pasar la referencia y la dejamos en el chat, Cristina, si quieres. Entonces la segunda es de Alesia Franco, que... Doctoranda, ¿no? Yo creo que dijiste que era doctoranda. Sí, la voy a mencionar. Hay varias, una dice, ¿cuál es el título del texto de Sacristán sobre Bale y en qué volumen se encuentra? Bueno, a ver, el texto al que yo me he referido es lo que iba a ser una entrada para la enciclopedia política Argos, titulado Simón Bale, y eso está recogido en Lecturas de filosofía moderna y contemporánea, publicado en Trota en el 2007. Y luego en los papeles y materiales hay al menos otros dos textos sobre Simón Bale, pero ya digo, el que yo citaba es este, un texto inédito del año 51. Muy bien. Pues tenemos otra pregunta de Carlos García que dice... Buenas tardes. ¿Hasta qué punto la propuesta ética de Bale puede contrarrestar la teología política del Estado-nación en su dinámica sacrificial? Eso es una tesis doctoral, ¿no? Bueno, yo creo que hemos dado elementos un poco para responder a esto, ¿verdad? Perdona, tiene una segunda parte. Perdona, Alejandro, tiene una segunda parte. ¿Cómo la respuesta de Bale cancela o desactiva esa lógica sacrificial por medio de una ética religiosa en la cual la dimensión de sacrificio es central? Ahí lo veo. Bueno, yo creo que el texto de Rita contesta, o sea, la presentación de Rita contesta bien a estas cuestiones, Rita. Si quieres añadir algo. No, yo, yo, avevo visto la domanda, avevo provado a tradurla, dico, con el traductor en español. No, lo puedo, puedo probar a leer lo que había escrito, ¿eh? Poi, no sé si. ¿Algo, si provo? Vado. Bueno, ahora, contrarrestar la dinámica de sacrificio del Estado-Nación es uno de los objetivos más importantes de Bale, especialmente en sus últimos años. Esto lo podemos ver especialmente en el comentario de Tucídides. La ley natural dice que cada uno manda donde tiene el poder. Este mandado, que presupone una subjetividad fuerte y centrada en sí misma, es engarnado en el plano político por el Estado, que exige, como he tratado de explicar, sacrificio y devoción. Simón Weil opone esta lógica a la de la decreación. No hay que ampliar el propio poder, sino ponerlo al servicio del ser humano como tal. Verdaderamente fuerte y verdaderamente justo es aquel que sabe prestar atención a los demás. Así que un Estado justo solo puede ser aquel que es capaz de prestar atención a cada individuo, un Estado democrático que respeta a los ciudadanos, pero también a los extranjeros. No es casualidad que ver piense finalmente en la patria como en el mundo entero, en la manera de los estoicos. En esto me estoy riferiendo, era tradotto así, pero forse si capiva, pero esto, según me, esta última parte es importante. Cioè el hecho que la contestación de lo Estado o de la potencia teologico-politica avviene a través de propor el mundo entero como patria. Cioè secondo me questo è quello che scardina in maniera forte il potere teologico-politico dello Stato. Quindi ciascuna patria deve essere rispettata, lo dice nell'Arasimino, ma deve essere rispettata come se fosse il mondo intero. Quindi in un certo senso secondo me Simón Weil propone un qualcosa che dovrebbe essere oggi ripensato, e cioè questa possibilità di un nuovo cosmopolitismo. E questo sicuramente destabilizza, scardina la potenza teologico-politica dello Stato. Magari se puoi tradurre questo. Sì, Rita, realmente tu castellano è impresionante, no? In media ora già lo tienes molto controlato. E la parte in italiano solamente subraya questo, che per la sua opinione il punto realmente relevante della critica al Stato nazion baeliano non ha a vero con il riconoscimento del mondo intero come patria, no? E per lo tanto, Simón Weil nos permette anche pensare in le forme di un nuovo cosmopolitismo, no? E questa è la influencia anche dei Stato, però questo lo aggiungo io. Però questa sarebbe la questione cruciale. Per l'altro lato, ho stato cercando il testo di Chennavier. Simón Weil, un giudio antisemite, un polemico, però me temo che la traduzione in castellano sia un errore mio, perché non la sta incontrando. Sì, io non ho chiesto di dire nulla, però... Mi ho equivocato io, quindi solamente existe la versione francesa. Però questo libro fa effettivamente un recorrido per tutte le polémiche che si hanno dato in Francia, a proposito, intentando aclarar, no? Diríamos, la posizione di Simón Weil con respecto a la acusazione che se le ha formulato molto expresamente di antisemitismo. E come ben sabe Cristina, e Rita anche, è un asunto complicato che hai che matizzare molto. Sì, io ho un testo sobre questo, però in italiano ricordo che sì hai literatura anche in castellano se non ricordo male un articolo, Simón Weil, il judaismo. Vale, se ti piace Cristina, vamos acabando, hai una ultima pregunta, hai varias, però una ultima, Alejandro. Marti Ariza, o Ariza, nos pregunta, bueno, darà la enhorabuena a las dos ponencias, e te quisiera preguntarle, Alejandro, con respecto a la ampliación de las categorías políticas que permiten las nociones religiosas posteriores. Le repito, quisiera preguntarle, Alejandro, con respecto a la ampliación de las categorías políticas que permiten las nociones religiosas posteriores. No, yo lo que decía, pero ya digo, eso es algo que hay que, bueno, argumentar, es que, por así llamarlas, las categorías religiosas posteriores amplifican, es decir, dan, diríamos, otra relevancia, ¿no?, a lo que en principio serían categorías políticas más a luz, ¿no?, y entonces ahí para mí la tesis en la que de alguna manera estamos todos es justamente en descubrir que en esa Simone Bale mística hay, como ya hemos visto hoy por la exposición también de Rita, una política, ¿no?, y una política fuerte que yo subrayo también, como en todo el recorrido de Simone Bale, diríamos, está el individuo siempre por encima de lo colectivo, no de la colectividad. Allí también habría que entrar en discriminaciones cuando el Dangan Cinema justamente señala la necesidad de arraigo y que esa necesidad de arraigo solo puede venirle al individuo de una colectividad, una colectividad que le garantiza también un, garantiza, que le hace provenir de un pasado, le abre un futuro, etc., ¿no? Pero diríamos que fundamentalmente lo que hay en Simone Bale es justamente una no formulada, ¿no?, en algunas partes se ha visto la expresión, yo también la he utilizado, política de la atención. Ahora que haya que entender por eso, pues sería un poco nuestra competencia el desarrollar. Vale, una cosa, me hacen una pregunta, me insisten, Antonia insiste en una pregunta que si me lo puedes pasar por el chat privado, Cristina, me pregunta, ¿podéis poner el título original en francés aquí en el chat, por favor? Sí, la había visto, pero no encuentro la manera de escribirlo en el chat, que entonces te lo mando en privado. Eso, mándamelo por privado y yo ya lo pongo. Ya lo tienes. Vale, fenomenal. Pues ahora mismo, mira, muy bien. Un momentito. Un momentito. Yo estoy copiando y lo voy a poner ahora mismo en el chat para todas las personas. Bueno, sin más, os quería dar las gracias a todos los forentes y a todas las personas que nos han estado siguiendo y nos vemos, recordaros que nos vemos el 26 de mayo a las 6, en la segunda sesión, que será la crítica del poder y la mecánica del deseo, con Jorge Álvarez Llávez y Estefanía Tarantino y, por supuesto, con la profesora Cristina Vassili. Muchas gracias. Gracias, gracias a vos. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.